Bueno, ahí ha finalizado el tema de los módulos, que sería la segunda etapa. Ahora faltaría la reconstrucción de la oficina donde va a cumplir la guardia, el personal policial que realice la custodia de los detenidos, que supuestamente ya para la semana que viene, aproximadamente entre jueves o viernes, tendrían que estar terminadas, se van a colocar las cámaras de seguridad en todo el predio y bueno, una vez terminada será inaugurada ya para poder alojar los detenidos en ese lugar. ¿Esas cámaras quién las va a controlar? Esas cámaras van a estar, o sea, el personal policial las va a poder ver, pero no tiene acceso a la misma. Esas las manejan directamente del Ministerio de Seguridad, de Asunto Interno, o sea, ante cualquier situación que suceda en el lugar, o sea, tienen acceso a eso para los elementos de prueba o situaciones que por ahí se den en el penal. O sea, el personal policial lo único que va a tener es acceso al monitoreo de los movimientos de los internos, de los alrededores, de los extremos de los mismos. Jefe, ¿cuántas personas pueden estar alojadas? ¿Cuál es la capacidad máxima de estos módulos? Cada módulo son para 24 detenidos, o sea que en total serían para 48 detenidos entre los dos módulos. Ahora, ¿qué faltaría, digamos, para la habilitación puntualmente? Bueno, ahí nosotros estamos viendo, una vez que ellos terminen de entregarla, bueno, nosotros le vamos a realizar una inspección para ver y ver si todas las medidas de seguridad que tienen, o sea, de acuerdo a nuestra experiencia, son las correctas o tendríamos que realizarle alguna mejora o algún seguro más, ya que en otros módulos de otras unidades regionales se han sufrido o suscitado evasiones, entonces me estoy contactando con jefas de otras regionales a ver qué problemáticas tuvieron y nosotros, antes de proceder a la inauguración, realizar todas esas modificaciones para evitar posibles fugas. ¿Para cuándo estaría prevista la habilitación y la inauguración? Sí, yo calculo que la inauguración sería los primeros días de enero, suponemos, así que yo calculo que en el transcurso de los primeros 15 días de enero ya tendría que estar los detenidos alojados ahí en el lugar. Ahora, ¿qué ventajas tiene que la Alcaidía esté ubicada en el lugar que está? No, tiene ventaja en el sentido de los traslados por ahí de los detenidos, nosotros actualmente en la comisaría primera o tenemos la comisaría del corte en otras localidades y al requerirlo el tribunal se tiene que traer móviles, personal, traerlo acá, esperar lo que sean atendidos, en cambio ahora ya están al lado por una puerta interna, desde los módulos pasan al tribunal donde hay una celda y esperan a ser atendidos, entonces se gastan menos recursos, menos personal y podemos tener, o sea, los móviles que se utilizan para trasladar detenidos, los podríamos tener para otras tareas de prevención. Por último, ¿cuánto personal va a estar afectado a las tareas del cuidado y la guardia de los detenidos en ese lugar? Sí, ahí estamos ya pensando, más o menos calculamos que entre 15 y 20 efectivos vamos a tener que afectar de los que tenemos actualmente para que cumplan función específica en ese lugar, ¿no? Tanto para la custodia como para los traslados, ya que a partir de ese momento ya tendrían visitas, se organizaban distintas circunstancias que hasta el momento no las estamos teniendo, ¿no? ¿Un mensaje para la fin de año, jefe? No, bueno, primero, en primer lugar, agradecerles a ustedes, a todas las autoridades de acá de la ciudad y vecinos, el acompañamiento hacia la gestión y, bueno, a todos les deseo que tengan una feliz Navidad, un buen año junto a sus familiares y seres queridos y, bueno, esperemos que los operativos que estamos programando y realizando sean exitosos para que no se suceda ninguna problemática, ninguna situación que lamentar acá en la ciudad, que todo se desarrolle con normalidad, para eso estamos trabajando y teniendo reunión hasta los últimos días, así que, bueno, mi mejor deseo para toda la comunidad acá del Departamento de Villa Constitución.